Nos encontramos aquí en el llamado Jardín Tabacalera, en la colonia del mismo nombre, en la demarcación Cuauhtémoc en la Ciudad de México. En este parque, desde el año 2017, diciembre del 2017, el entonces jefe delegacional, el morenista Ricardo Monreal, instaló dos estatuas, una de Ernesto Guevara y otra de Fidel Castro. Las estatuas fueron retiradas a los pocos meses de haber sido instaladas porque no contaban con el permiso correspondiente del Comité de Monumentos Históricos de la Ciudad de México. Pero apenas fueron reinstalados de nueva cuenta el día 12 de octubre, casualmente a los pocos días de que la estatua de Cristóbal Colón haya sido retirada de paseo de la reforma, supuestamente para ser restaurada. Las estatuas donde podemos observar a Castro y a Guevara sentados cómodamente en una banca de este parque han sido reinstaladas en estos días, lo cual nos hace pensar que cuentan con los permisos correspondientes, pero la realidad es que nadie los ha visto. Prueba de ello es que el gobierno de la Ciudad de México ha tenido que cubrir o tapear la banca donde están supuestamente sentados Guevara y Castro con esta monstruosidad azul, para que nadie vandalice a sus ídolos, para que nadie venga a denostarlos. Y por supuesto, porque no cuentan todavía con el papeleo o la normatividad que deben de tener. Nuestro país no tiene por qué rendir homenaje a asesinos y a dictadores. Recordemos que Ernesto Guevara era un homófobo, se declaraba en contra totalmente de los homosexuales, incluso mandaba matarlos y hay frases que lo demuestran, videos que lo demuestran. También era un racista, detestaba a los negros y se expresaba mal de los latinos y de los mexicanos. Y por supuesto se le responsabiliza por un gran número de fusilamientos durante la Revolución Cubana. Lo mismo que Fidel Castro, un dictador que tiene actualmente, todavía en su legado, a su pueblo y a su país sumido en la pobreza y en la miseria por esa necedad de mantenerse en el poder por más de 40 años. En otras ocasiones el gobierno ha tenido que retirar monumentos en la vía pública porque se trata de homenajes a asesinos o a genocidas de otros países. Y esta no debe ser la excepción. La gente debe saber cuál es el verdadero rostro de Ernesto Guevara y de Fidel Castro. No los queremos aquí en México. No tenemos nada que festejarles. Son unos asesinos y...